¡Buenos amigos! Bienvenidos a The Rally 2, estamos a punto de empezar en la quinta etapa de este Rally de Argentina, hemos de reparar el coche, arreglo rápido, arreglo normal, todo escape, no se puede arreglar, vamos a hacer un arreglo rápido aquí. Un arreglo rápido, carrocería, arreglo normal, un arreglo rápido ya nos sancionan, no podemos hacer mucho, geometría, arreglo rápido también nos sancionan, vale, pues aquí no podemos arreglar nada, caja de cambios, no arreglar. Bueno, pues lo vamos a dejar así, ¿no? Son 26 minutos los que utilizamos, nos quedan 3 pero no podemos hacer mucho más. Por lo tanto vamos a dejarlo así, empezamos en esta etapa, el coche pues un poquito ha tocado el nivel de carrocería. Izquierda 4, se abre 50, sigue a la derecha sobre posible salto, para izquierda 6, buena suerte. 5, 4, 3, 2, 1, dale. 30, izquierda 4, se abre 50, sigue a la derecha sobre posible salto, para izquierda 6, 30, izquierda 4, para no se ve derecha 1, se abre. 30, sigue a la derecha, sigue a la derecha, sigue a la derecha, 80, no se ve izquierda 4, 30, izquierda 5, 60, sobrebaches, ojo izquierda 1, no se ve. Para no se ve, horquilla derecha, se estrecha. Para izquierda 5, 30. Derecha 4, para izquierda 3, para derecha 2, se cierra. 30. Recorte izquierda 3, largas, se cierra para horquilla izquierda, no se ve. Sigue a la izquierda, 30, ojo no atajes derecha, 4. Izquierda 4, para no se ve derecha 1, recorta un poco. Izquierda 4, sigue a la derecha, 30, ojo no se ve, horquilla izquierda. Para no se ve, horquilla derecha, se abre. Para derecha 4, para no se ve, horquilla abierta izquierda, se abre. Para horquilla abierta derecha, se abre. Para derecha 3, sobre rasante. Para izquierda 4, para derecha 1, se cierra. Sigue a la derecha, 30, izquierda 3, largas, se cierra 2. Se abre, sobre rasante para izquierda 5, para 4, derecha. Para izquierda 4, larga con baches, 30. Frena derecha 2, larga, se cierra para horquilla abierta izquierda. Para derecha 4, sobre bache. Para ojo izquierda 5, 30. Sobre baches gordos, no se ve, horquilla derecha. 30, derecha 6, 50. Ojo sigue a la derecha, no atajes izquierda 5, 30. Rasante izquierda 1, larga, se cierra horquilla izquierda. Para derecha 5, para no atajes izquierda 5, para derecha 1. 30, sigue a la izquierda sobre rasante y bache para derecha 1, se cierra. 50, sobre baches izquierda 2, se cierra. 30, izquierda 3, 30. Giro, no se ve, derecha 2. Sigue a la derecha y 50 izquierda 1, se cierra. 30, derecha 5, larga, se abre, 80. Baches y salto para izquierda 6. Para frena derecha 6, muy larga. Sobre rasante, se cierra horquilla derecha, no atajes. Deberíamos un poquito de control. 50, rasante izquierda 3, recorta un poco para derecha 4. 50, giro izquierda 4, larga, se cierra. 30, sigue a la derecha en el cruce. Para izquierda 4 y no atajes izquierda 3. Para derecha 1. Para izquierda 6, 50. Derecha 6, 30. Izquierda 3, muy larga, se abre, se cierra 1. 50, derecha 5, para izquierda 4. Derecha 4, para meta, se abre, 30 y paramos. Bueno, 14 segundos, la etapa no ha sido buena. La etapa no ha sido nada buena. La etapa no ha sido buena, pero bueno, escucha, no se puede hacer mucho más tampoco. La etapa fue dura, pero creo que fue muy rápida. Yo creo que el coche no ha dado tampoco para mucho más. Décimo segundos. Es un resultado bastante malo. Nos colocamos quintos, hemos mejorado una posición. Pero se nos escapa la posibilidad de mejorar esta posición. Tenemos ya 8 segundos a Flores. Y Papantonius, Robert y Blon, bastante más lejos todavía. Queda una etapa solamente. Nosotros lo vamos a continuar en el siguiente vídeo, amigos. Ya sabéis, nos dejamos aquí. Un saludo. Desde Ailandres. Gracias. 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 Gracias.